hola amigos bienvenidos a mi canal jose brawl hoy lo que vamos a estar haciendo es mostrándole un par de curiosidades sobre algunas supercargas que se filtraron y sobre una tercera habilidad estelar algo extraño también el emparejamiento también algo se arruinó porque ahora me han emparejado con demasiados spikes o sea dos spike en una misma partida cuatro taras por ejemplo tres taras es algo muy extraño y les está hablando de tres contra tres lo primero que les tengo que decir es que se filtraron dos hipercargas se las voy a mostrar ahora en pantalla que son las de bell que la verdad no sé qué vaya a ser así porque es algo extraño y la de buzz que yo creo que es así va a estar bastante rota en mi opinión otra cosa que se filtró que si pueden ver ahí están todos vestidos de por ranger en lo que sacaron de en ese vídeo que ha sacado y es símbolo de la habilidad estelar de piper va a ser como revoqueado o algo así por lo que yo veo ahí porque ese símbolo no lo tiene la habilidad estelar normal de piper aparte de eso vamos a estar subiendo todos nuestros brawlers bueno mis brawlers a 600 copas como pueden ver tengo una racha de tres nada más me falta sprout vea y rufs vamos a estar subiendo los para llegar al máximo de trofeos que pueda obtener vamos a estar cuando primero con vea porque pueden ver aquí vamos a ir bajando 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 y el primer valor que tengo muy bajo en los épicos es vea ya tengo casi en 600 copas lo dejé bastante fácil sólo para hacerlo en este vídeo pero bueno vamos a empezar con vea esperemos pues que nos vaya bien y no perder la racha que tenemos racha de 3 la orilla si sale pero bueno vamos a seleccionar a vea que la primera con la que vamos a jugar y esperemos mantener la racha ahora sí primera partida tuve que jugar un par con vea y fuera de cámaras porque digamos que no ha salido la primera muy bien perdimos la racha un poco lamentada pero que tirón que piro tío el que te baste te baste tres mil ochocientos pero bueno esperemos subir a vea tío porque vea donde es vea y espero que crean que me han dado bastante tiempo me ha costado a subir los pongamosle que en su prensa se jugaba demasiado excesivamente excesivo edgar y mortis tío y es un problema terrible si estoy campeando yo lo sé tío pero es que me van a perdonar tío es que juega aún más miren voy a salir voy a disparar para que vean que no estoy cambiando pero créanme y es algo que me apetece ustedes saben de que cuando ya está en un juego es para jugarlo no quedarte no no sentado tío pero es que mira el primer mortis tío en intentar me hacer tima voy a ponerle eso que por lo menos le dificulte la entrada que se aleje por favor que se alerje vale yo lo único que quiero subir a vea y espero que es que es que ya viene el tío déjame en paz brother cuál es tu problema estaba de aquel lado déjame en paz vale me voy a ir del otro lado tengo tirotocho por eso de que no le tengo tanto miedo pero de todas maneras aunque yo le metí a tres mil ochocientos él con la ulti se recupera todo en un instante entonces es bastante inútil aquí si me voy a quedar campeando porque si no me mira el kit y me va a matar voy a quedarme aquí para conseguir justo las 600 copas tío ustedes dirán qué pasó se cortó la partida no entiendo ni yo como la verdad yo ahí hablando hablando con el micrófono y se cortó la partida todo me está saliendo mal con vea pero bueno poco lamentable pero miren aquí está el registro de batallas para que no vean miren la que perdimos y ahí está segundo puesto y obviamente ganó con tres energía ahora sí vamos a estar subiendo a rugs fue bastante lamentable lo que me pasó a tiempo no fue culpa en sí no sé yo estaba hablando solo y el micrófono no sé qué pasó yo no me grabó la pantalla de algo tan extraño pero bueno vamos a estar jugando con rugs que es el que le tengo más esperanza amigos conectados pero bueno estoy jugando experiencia solo a ver qué tal esperemos de que salga bien por favor segunda partida porque la primera como que fue algo poco cagada la verdad no me grabó y al principio perdimos espero ganar esta partida por favor cuarto puesto cuarto puesto me vale vale hay un kit no me hace mucha gracia en la caja tenemos por menos una el wifi ya empezó para variar vamos a poner zona wifi ahora sí esto me debería que ayudar muchísimo más hay una bonita voy a intentar de matar a la bonita tenga por favor bonita sólo dame la última hoy contestó y hostia si no tuviera estos actos ya me hubiera matado tío sé que me lo estoy jugando yo lo sé tío pero es que la última rugs está muy bien pero tierra es un poco inútil o sea sólo la puedes utilizar una vez y ya está si quieres la puedes utilizar pues te salta un eta para lo que sé defenderte algo pero es bastante inútil a ver la boni viene a por más ya tengo mi último ni déjame en paz me pongo esto para que me deje en paz tío como mucho en la bonita a ver si está campeón no es posible es muy probable no hay un kit de 10 prefiero a la bonita de que el kit de 10 me voy a quedar aquí puede esperar para que se le déjate aléjate vale que se va para que vaya por la bonita que vaya por la buena bien segundo puesto porque primero no voy a quedar pero sé que estás ahí te disparo te disparo dónde estás estás aquí y ya con la ulti tal vez no posible posible imposible pero bueno segundo puesto nos vale creo que lo subimos a 600 exacto 601 porque teníamos rechaz de una mala que victoria que mala victoria que ganamos con vea que lamentablemente no entiendo por qué no se grabó ahora sí vamos a ir con la última partida con sprout esperemos de que todo salga bien y logremos terminar que porque he tenido carencias en este vídeo ha habido bastantes carencias primera partida vamos a ver qué tal ok si me ven como en las copas es porque perdí alguna que otra partida siempre es que juegan demasiado edgar y es pronto es el peor flower en mí en mí en mí en mi opinión porque el dinero me tiene gallet para estunear el grom tiene la última para alejar willow tiene la última para controlar que asco tío él ya viví de mierda abajo tic tiene la cabeza para maté para explotar y y no hablamos de larry lowry tío están rotísimos déjame en paz déjame en paz pero es que es pero tiene un muro y si lo ponen mal te cagaste tío por ejemplo willow si yo estuviera jugando willow se me lanza el azúcar pum lo controlo manto el veneno juego con tic y no tengo la urti tengo el gallet pum le explota le hago un mil y pico de daño y lo alejo tío estoy jugando con grom le tiro el gallet de tres balas y los y lo masacro sea tío esta viví no merece ganar no voy a disparar porque se me va a matar pero que asco tío por favor ahí edgar aléjate de mí por favor y podrías hacer algo matan a vivir yo que asco de jugador no viene a por mí que te lo dije si pone mal el muro pierde mano pierdes bueno séptimo puesto le damos dos copas que bien que alegría esperemos ganar esta partida pero quiero hacer el vídeo muy largo el vídeo era un poco informativo y pues no me lo muy relevante este vídeo como así a ver yo no iba a hacer un vídeo sólo subiendo todo mi broles así las copas sentía que muy está bien el vídeo pero no no me convencía pero en vez de eso pues voy a mezclar esto con pues la información que se viene en dos hipercargas del juego y ya salió ganadora la indirea que se me olvidó decirles salió la skin de creo que salió la rosada no salió el azul salió el azul salió el azul el azul está pasable yo quería la verde yo quería la verde mi color favorito es el verde pero salió eso que puedo hacer yo esperamos ganar esta partida yo no quiero jugar otra vamos a ver si hay camperos creo que al sur se va surge 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 muere ya estamos bien no pero es que creo que me viene a quitar la caja yo creo que te vete creo para tenerte esto para que no me molestes y ahora te lo quito con el callejón vale déjame en paso que te puedes ir lárgate lárgate no déjame en paz brother que pesado eres no me dejas no me dejas no me dejas ahora el internet muérete y ya por favor bien muere una 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 bien bien ni yo sé cómo lo mate pero bueno pues los quintos son dos copas si no me equivoco estamos a nada de la última y creo que voy a poder hacer directos y me han preguntado en el club vamos a hablar me han preguntado que cuando hago directos creo que voy a ser directo hoy si es que pues en buenas condiciones buenas las condiciones buenas que me siento un poco mejor y yo creo que sitio y es que si la casa está mediante mente vacía o en silencio tiempo que aquí es un caos en mi casa mi mamá habla mi padre habla mi madre madre al lado se sufre vale aquí voy a morir por las crías de muy bien me mato de verdad pero debería subir a 600 no no subo 600 me quedo una me quedo una copa que asco que asco de serie que sí por favor solo quiero ganar esta partida no puedo creerlo me quedé una copa en vez de 600 si hubiera tenido la racha hubiera tenido esto pero no la perdí con la pinche vea pero bueno voy a adelantar la partida partida adelantada solo les voy a decir de que 12 gracias estuvieron a punto de matar a nadie pero gracias a dios un mortis me salvó la vida lamentablemente ya no está aquí para contarlo pero por lo menos me salvó vale estamos puesto quinto ya tenemos las 600 compas porque ganamos dos pero yo quiero primer puesto o por lo menos segundo vale aquí no me vas a poder hacer nada ese surge ese surge donde lo han visto ha campeado toda la estúpida partida a ver que da para que hay que hacerle focus al al croc o sea que tiene más más energía si encima con la última puede saltar spike no me puede hacer mucho bien hecho ahora voy a poner esto para que no me haga tanto daño el spike te mato no te mato no imposible no y lo acercó a mí dios qué mierda pero bueno por lo menos segundo puesto es algo no 600 copas con sprout creo que terminamos aquí el vídeo y vamos a ver qué puesto subí digamos en todo mundial no obviamente en el club bueno estoy puesto 4 a mael está muy complicado superarlo tiene 51 mil copas pero bueno estoy bien cuarenta y seis mil copas como pueden ver todos los variables a 600 o a más de 600 copas espero les ha gustado mucho este vídeo nos despedimos con el spike espero les ha gustado mucho la información que le di al principio y pues que hayan visto cómo sube todo mirar a 600 ya me estaba despidiendo y se me había olvidado decirles algo es que si ustedes tienen un concepto para la nueva skin que van a sacar en supercell make mañana ya estará disponible porque van a sacar una nueva skin para genio o sani que le voy a poner la imagen donde ya lo publicó brawl stars entonces por si alguien me interesa participar sólo vayan a brawl stars supercell make que se llama y si no ahí lo podrán ver en pantalla como se llama sólo esto era lo último que les tenía que decir pero voy a agregar un poco más el vídeo pero ahora sí adiós espero les ha gustado mucho el vídeo no olviden suscribirse y darle like que me ayudarían bastante somos 257 suscriptores vamos a por los 300 esperemos de que se puede llegar que yo creo que sí pero ahí vamos de poco en poco